¡Hola amigos! Estamos en el comune de Castel Gandolfo, Roma. Vamos a ver cómo es adentro de esta iglesia de Castel Gandolfo. Vamos a ver cómo es adentro de esta iglesia de Castel Gandolfo. Castel Gandolfo Castel Gandolfo Aquí es un amigo donde se reúnen acá a predicar en la iglesia. Castel Gandolfo 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 ¡Suscríbete! Aquí está la campanita. Es así un bello. Un bello panorama. Un bello vista aquí. ¡Gracias! Ok, amigos, nos vamos aquí a otro lugar, para comenzar a este sitio, otro puesto de... de los comunes castellandos. Vamos por aquí, amigos. Vamos por aquí. ¿Qué es el resto? Estamos acá en Mehuà, caminando en la estrada del comunes castellandos, a Roma. Aquí estamos en la vía Roma. En la vía Roma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos aquí, amigos. Seguimos caminando. Conunciando. ¿Qué pasa? Estoy apagando hoteles. ¿Qué pasa? ¿Cómo sepiste? ¿Qué pasa? Seguimos de acá. ¿Qué pasa? ¿An 6 días? y aquí están todos bueno, todo un negocio artesanal llegamos por aquí, frente de un parada recuerdo está vendiendo todo personalizado yo pensé que ese título tenía que ver con la patria ya hacía menos deporte no, 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 no no, no no no, no 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 y 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 por hoy día es todo desde el comune Castel Gandolfo Roma saludo a todos chao